Ley número 1473. Ley de 12 de octubre de 2022. Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley. La Asamblea Legislativa Plurinacional. Decreta. Artículo único. Se autoriza a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, IP, suscribir el contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación en áreas reservadas a favor de IP, correspondiente al área de Florida Este, ubicada en el departamento de Santa Cruz, con la empresa Canacola Energy Colombia S.A.S., sucursal Bolivia, de conformidad con lo establecido en el parágrafo I del artículo 362 de la Constitución Política del Estado. Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 29 días del mes de septiembre del año 2022. Zdo. Andrónico Rodríguez Ledezma, Miriam Martínez Michaga, Pedro Benjamín Vargas Fernández, Miguel Ángel Rejas Vargas, Enrique Cunay Cayuba, Walter Villagra Romay. Por tanto, la promulgó para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 12 días del mes de octubre del año 2022. Zdo. Luis Alberto Arce Catácora, Marianela Prada Tejada, Franklin Molino Ortiz, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García.